Mi nombre es Blanca Villalba y mi puesta actual es gerente de desarrollo organizacional para todas las plantas en México. Me hice mi trabajo en Faurecia en el año 2006, tengo casi 7 años dentro de la compañía. Mi primer trabajo dentro de Faurecia fue practicante en el área de eficiencia en los sistemas de producción, después pasé como coordinador de eficiencia en los sistemas de producción. Año y medio después me integré al Departamento de Recursos Humanos como coordinador del área de implicación de personal. Después se integró lo que actualmente se conoce como especialista FES, en esta posición estuve un año y medio. Y hasta hace dos años y medio inicié como gerente de UAP a cargo de 150 personas. Y actualmente hace un mes tomé la posición de gerente de desarrollo organizacional para México. Lo que más he disfrutado de mis posiciones dentro de Faurecia es el contacto con la gente y el dinamismo de la producción dentro de las plantas. Mi objetivo principal en mi posición actual es gestionar el desarrollo, competencias y la formación de los managers y professionals dentro de la división, así como dar soporte a los directores de operaciones de las diferentes plantas en México para satisfacer las necesidades de sus plantillas. Los principales retos que tenemos hoy como país en México es la retención del talento y la consolidación de la organización como country para México. Los principales talentos o cualidades que debo tener es la visión a largo plazo, el conocimiento de los sistemas de Faurecia y el conocimiento de los diferentes estilos de administración que hay dentro del país. Faurecia es una compañía con múltiples opciones de crecimiento dinámica que permite la movilidad a nivel mundial, que cuenta con las principales tecnologías de manufactura, lo cual lo posicionan como una de las principales dentro del sector automotriz a nivel mundial. ¡Gracias!